La Universidad Católica de Valparaíso La doctora Carolina es licenciada en Ingeniería Física de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Azcapotzal, maestra en Ciencias, Especialidad en Matemática Educativa del CINESTAF México, doctora en Ciencias, Especialidad en Matemática Educativa del CINESTAF México. Y hizo un postdoctorado en la Universidad Católica de Valparaíso con un tema de investigación que tiene que ver con la modernización y la tecnología como medio de enseñanza de las matemáticas. Como experiencia profesional, ella ha participado como profesora ayudante en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco en México. Ha participado como profesora de la área de matemáticas en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma Nacional de México. Y ha participado como profesora en los cursos de maestría de didáctica de la matemática y pedagogía en matemáticas en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo te digo con la profesora Karen. Buenas tardes a todos. Antes que nada, bueno, agradecer al Comité Organizador y en especial a la profesora Leonor porque nos ha acogido de manera tan agradable. Bueno, lo que voy a presentar ahora es parte de una investigación que he realizado con algunos colegas de México, en donde uno de los focos de atención ha sido ver por qué una persona que resuelve problemas en geometría, por qué se centra en puntos que son relevantes en determinadas construcciones, qué aspectos le llevan al resolvedor de problemas a identificar, por ejemplo, algunas figuras que están inmersas en construcciones dinámicas, qué conocimientos movilizan, qué experiencia necesita para poder resolver problemas que están en el contexto de la geometría dinámica. Entonces, bueno, desde este punto nos hemos preguntado, pues, qué conocimientos son necesarios para resolver ese tipo de problemas y cuáles son las habilidades, identificando, poniendo especial atención en la habilidad de visualizar, de poder mirar de manera correcta dentro de las construcciones dinámicas. La idea de John Mason, que presentó en el CERME 10 a inicios de este año, y en su presentación él nos mostraba y nos ponía esa figura. Y John Mason, bueno, la pregunta era ahí, ¿qué ven? Y bueno, ahí les dejo un minutito. Y quizás diferentes personas visualicen diferentes figuras allí. ¿Alguien me puede comentar qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? ¿Una persona al público? Hexágonos, un polígono. ¿Y ahora qué ven? Y ahora como que cambia nuestra idea, ¿no? De la figura inicial que había puesto. Cuando muestro estas dos figuras. Entonces, bueno, de aquí resalta como la importancia que tiene visualizar o poder ver de manera distinta en las construcciones geométricas. Y bueno, desde aquí, bueno, todo trabajo con geometría implica definitivamente un proceso de ver, lo cual a su vez requiere de procesos mentales como un pensamiento conceptual, un razonamiento, reducción, conjeturar. En este sentido, en este sentido, el proceso de visualización, usualmente referenciado como la habilidad de ver, naturalmente juega un rol importante en la resolución de problemas de geometría. El mismo Duval se refiere a la visualización, junto con la construcción y razonamiento como una de las funciones específicas en geometría. Por otro lado, en el proceso de resolución de problemas de geometría, se ha evidenciado también que los estudiantes tienen tendencia a confiar en la información visual, que los procesos de deducción, perdón, tienen más tendencia a confiar en la información visual que en los procesos de deducción o generación de conclusiones que ellos mismos podrían determinar. Es decir, la atención de los estudiantes suele dirigirse a las propiedades visuales de las figuras geométricas, lo que muchas veces determina el camino que siguen al resolver un problema. Además, los procesos de percepción visual, según Presmec, Gall y Lynch-Sky, proveen una representación mental para los individuos, lo cual la representación mental puede ser distinta en cada individuo, dependiendo de los aspectos que cada quien logre pescar dentro de las figuras geométricas y de la información que cada individuo también logre recuperar en las construcciones que desarrolla. Estos aspectos sugieren que el desarrollo de la habilidad de ver debiera de ser un objetivo fundamental en la enseñanza de la geometría. Para esto, o desde este punto de vista, bueno, nos preguntamos, o es conveniente hacerse la pregunta de cuál es el foco de atención cuando trabajamos en un problema con geometría, o cuando realizamos una construcción dinámica. ¿Cómo poner atención a este tipo de información relevante que podemos obtener dentro de una construcción dinámica? Con esto nos podemos referir a que necesitaríamos, en este caso, escuchar lo que no es dicho o ver lo que no es mostrado. Esta es como una de las habilidades que nosotros deseamos desarrollar en nuestros estudiantes. Y bueno, para ello, pues los estudiantes tienen que ser conscientes de este tipo de dificultades que aparecen al trabajar con geometría. Unas preguntas que pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar un proceso más eficiente para resolver problemas, pues tienen que ver con preguntarse cómo se definen los objetos que están involucrados en un problema, si existe una relación entre esos objetos que están involucrados en una construcción. Y por ejemplo, en el siguiente caso tomado de un paper de Santos y colaboradores, Santos Trigo, sí, Santos Trigo de México, ellos muestran la siguiente construcción. Tengo una recta, ahora que encuentro mi cursor, hago esa construcción, ahora comento para qué, tengo otra recta que pasa por A y por D, tengo un punto en la recta F, y trazo una recta que pasa por B y por E. Después, lo que hacen ellos es que trazan una mediatriz al segmento B, E. Y entonces, intersecta en la mediatriz con el punto F, intersecta en la mediatriz, perdón, con la recta F, y entonces se preguntan qué pasa, por ejemplo, cuando muevo la pendiente de la recta F. si veo esa construcción, ¿qué podemos ver? ¿Dónde debiera de centrar mi atención para rescatar alguna información que es relevante allí? En el lugar geométrico. Claro, siempre nos fijamos en el lugar geométrico entre algunas intersecciones, pero ¿qué lugar geométrico nos conviene ver? ¿Qué lugar geométrico me pudiera dar alguna, en un contexto de enseñanza a las matemáticas, ¿qué lugar geométrico me da información relevante? Y eso generalmente no es fácil de ver. Por ejemplo, podría encontrar la intersección, la intersección de la recta que está punteada con el segmento EB, podría encontrar también esa otra intersección, podría trazar lugares geométricos de esos puntos, el lugar geométrico del punto G. Perdón, pero es que no veo lo mismo que ustedes ven. ¿Qué información me da? Me da una circunferencia. ¿Qué pasa si trazo el lugar geométrico del punto H? Cuando muevo la pendiente, me da una recta. ¿Eso me da alguna información? ¿Qué pasa si trazo el lugar geométrico de F? ¿Qué pasa si trazo el lugar geométrico de F? ¿Cuando muevo el punto D también? No sé, por alguna razón no verá. Ahí está, el lugar geométrico de F cuando muevo B. Entonces veo que ahí puedo encontrar diferentes curvas. Y ahora, ¿qué sería conveniente preguntarme en un contexto de enseñanza de la geometría? Veo algunas curvas, eso es lo que la percepción que tengo de esta construcción me dice. ¿Qué sería conveniente ahora traer, como sacar a relucir? Bueno, si veo una circunferencia, ¿qué aspectos me pueden ayudar a demostrar que efectivamente esa es una circunferencia? ¿Qué aspectos me pueden ayudar a demostrar que efectivamente esto que está aquí parece una hipérbola? ¿Qué pasa, por ejemplo, si muevo el punto B? ¿Qué pasa con la hipérbola? Se mueve una elipse. Entonces es aquí donde el conocimiento que tiene el individuo viene, se pone en juego. Por ejemplo, para demostrar que esa es una elipse, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que saber que el segmento AF y el segmento, más la distancia del segmento FB, que la suma me da una constante. Si quisiera demostrar que esto de aquí, que este lugar geométrico corresponde a una hipérbola, tendría que demostrar que la diferencia de las distancias de esos dos segmentos que aparecen allí, también es constante. Entonces es aquí donde viene, donde sale a relucir el conocimiento que el estudiante puede tener relativo a estas cónicas, en donde la construcción, bueno, apareció de una construcción muy sencilla, que era la intersección de tres rectas, sin ninguna característica en específico. Ya, bueno, entonces, un poco como regresándome a lo que ya comenté, bueno, aquí es conveniente conocer cuál es la definición de hipérbola, cuál es la definición delipse. En este caso, la intuición juega un papel importante, pues la visualización me dice que alguna, que los lugares geométricos de esos puntos que yo seleccioné, me podrían dar lugar a esas curvas que aparecen allí. Sin embargo, ahora necesito traer el conocimiento matemático a la luz para demostrar que efectivamente los lugares geométricos corresponden a lo que ya mencioné. Entonces, bueno, aquí las estrategias y profundidad con que un individuo aborda la resolución de problemas, bueno, se encuentran involucrados diferentes aspectos, entre ellos, la manera en la que un individuo entiende un problema, el cómo utiliza su background de conocimientos, la forma en que genera una idea para resolver y los caminos de razonamiento que emergen. Por lo tanto, la gestión y movilización por parte del resolutor de estos aspectos determina el nivel de desarrollo en la actividad matemática, donde naturalmente está involucrado un proceso de pensamiento matemático. En este sentido, David Toll, en su trabajo en 1994, reflexiona sobre la necesidad de entender cómo se desarrolla el pensamiento matemático. Toll señala que el individuo gradualmente maximiza su estructura cognitiva a través de identificar conceptos que le son familiares y procedimientos que le funcionan, construyendo de esta manera un mecanismo para la comprensión de ideas y habilidades para relacionar su conocimiento previo con el foco de atención en un nuevo problema a resolver. Es decir, aquí cuando hablamos de conocimiento previo, podríamos referirnos a conocimientos como definición de elipse, definición de hipérbola y ponerlo todo en un conjunto para poder dar respuesta a este tipo de problemas. Bueno, de aquí la importancia de aprovechar a los estudiantes de un ambiente en donde ellos construyan su propio conocimiento y aprendan a pensar matemáticamente. donde un agente poderoso es que ellos puedan hacer matemáticas por uno mismo, que puedan reflexionar sobre la propia comprensión que ellos tienen de los problemas que se les proponen y bueno, que reflexionen también acerca de su propio conocimiento. Toll se refiere a estos aspectos como thinking about thinking, es decir, pensar acerca del pensamiento. Creo que es una muy mala traducción en español. Por otro lado, bueno, también es importante preguntarse qué conocimientos, ¿no? Y eso va a depender del tipo de problemas que estemos abordando. En este otro ejemplo tomado de un trabajo de la borde, ella, bueno, lo que propone es que da ese triángulo rectángulo que aparece allí y pide localizar la posición del punto P de tal manera que ese segmento ED sea mínimo. ¿Qué otra cosa? Bueno, eso es lo que se pide básicamente, localizar la posición del punto P de tal manera que el segmento sea mínimo. Entonces, aquí nuevamente se va a poner en juego, por un lado, el proceso de visualización o el cómo el estudiante entiende el problema, pero también se van a poner en juego diversos conocimientos que pueden ser desde muy básicos hasta muy sofisticados, como lo voy a mostrar ahora. Una manera de resolver este problema sería recurrir a herramientas de cálculo. Por ejemplo, allí podría centrarme, ay, lo malo es que el cursor no me sirve mucho, podría centrarme en, podría ver la propiedad de este triángulo, este es un triángulo rectángulo, como ya comenté, entonces podría aquí tomar algunas relaciones, teorema de Pitágoras, tengo dos triángulos rectángulos, uno que está dado por el lado ABC, por el triángulo ABC, y tengo un triángulo que es el lado AD, y ahí podría sacar alguna relación también. Después, bueno, puedo hacer una relación que ya me lleva a la construcción de una función, puedo recurrir a mis conocimientos de cálculo diferencial, por máximos y mínimos, tendría la distancia a la cual el segmento ED es mínima. Esa sería una manera. Otra manera, otra manera sería posicionar el problema en un sistema de coordenadas, tengo el triángulo, tengo un punto R en el eje X, trazo una perpendicular al eje X, encuentro el punto P, un posible punto P, esa no es la solución, trazo una perpendicular al eje Y, tengo el punto D, y esa es la longitud del segmento que quiero determinar. Luego, GeoGebra tiene una propiedad que me permite trasladar esta distancia al eje Y, y entonces es lo que voy a hacer, traslado esa distancia al eje Y, por medio de una circunferencia con centro en A, y radio, la longitud del segmento rojo, punto intersección con Y, una perpendicular y ese punto me va a dar las posibles soluciones. De tal manera que cuando muevo el punto R, puedo construir diferentes segmentos dinámicos que tienen diferente longitud, y ahí la respuesta estaría más o menos por aquí, a ojo, más o menos por ahí. Entonces estoy trasladando el problema, lo estoy trasladando a un sistema de coordenadas, en donde quizás un poco la visualización de la curva, en donde tiene su punto mínimo, me daría una posible respuesta al problema. Y el otro caso, es el que se muestra aquí en la parte inferior izquierda, el otro caso, tengo el mismo triángulo, pero yo sé que la distancia mínima de un punto a una recta se consigue cuando este segmento, cuando este segmento es perpendicular a esta hipotenusa. Entonces allí podría tener otra manera de resolver el problema usando una estrategia distinta. de manera que de manera que de manera que aquí podemos identificar diferentes estilos de pensamiento que yo les he llamado estilos de pensamiento haciendo referencia a Rita Borromeo, ella trabaja con estilos de pensamiento dentro del proceso de modelización. Por un lado, podemos entender que existe un estilo de pensamiento más algebraico que tiene que ver con conceptos de función derivada, máximos y mínimos, bueno, y todos los procesos algorítmicos que eso involucra. Por otro lado, tengo un pensamiento o un estilo de pensamiento más gráfico algebraico que considera los sistemas de coordenadas, que considera nociones de distancia y medida, y tengo otro estilo de pensamiento que también es gráfico algebraico, pero que es un poco distinto porque considera una solución euclidiana o considera también una solución que puede ser abordada desde la geometría analítica. Entonces, bueno, en este sentido hemos desarrollado investigación en la cual nos preguntamos en el contexto de la resolución de este tipo de problemas, pues, ¿qué necesita un individuo para que alcance un pensamiento matemático avanzado? Considerando pensamiento matemático avanzado como la formalización y sistematización en uno de sus estados finales. Esto nos lleva al análisis de cómo un individuo que resuelve un problema identifica información relevante en él y es capaz de movilizarla para encontrar una solución. Para ello, bueno, se asume que cuando la actividad matemática es desarrollada en el contexto de geometría, los individuos trabajan sobre la base de las imágenes mentales que ellos poseen asociadas a este tipo de trabajos y, bueno, estas imágenes mentales pueden considerar lo que son centros, focos, construcciones de directrices, mediatrices, etcétera. Y, bueno, cabe preguntarse qué sucede cuando los conceptos e imágenes que poseen han de ser movilizados en una nueva configuración dinámica, ¿no? Como en este caso, bueno, el problema puede ser resuelto de diferentes maneras, sin embargo, las configuraciones dinámicas que son construidas son distintas e involucran distintos conocimientos. Para abordar un poco más en este asunto de los estilos de pensamiento en geometría, cito aquí un problema que ya es muy conocido, lo he visto publicado en varios sitios, en donde está una escalera apoyada en una pared y hay un gato en la escalera, entonces se pregunta cuando empieza la escalera a bajar, ¿cuál es la trayectoria del gato? Esto involucra, bueno, puede ser también estudiado desde el punto de modelización, pero aquí lo que yo quiero rescatar un poco es cuál es el estilo de pensamiento que un individuo va a poner en juego al resolver este tipo de problemas que podrían ser bastante sencillos. Y, bueno, este problema se les puso a tres matemáticos, son, bueno, matemáticos con doctorado en matemáticas que desarrollan investigación en matemáticas, en matemática pura y sin embargo encontramos los siguientes resultados. Ojo que aquí yo me estoy centrando solamente en el estilo de pensamiento que ponen en juego. Entonces, por ejemplo, ahí Hugo, él hacía, él hace teoría de números y él, este problema lo lleva al planteamiento de un sistema de, bueno, de triángulos, usa, primero usa semejanza de triángulos y luego, bueno, aquí usa como teorema de Pitágoras y él mismo menciona que él no ve las propiedades geométricas, sin embargo, sabe que el problema se podría resolver usando el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí yo puedo decir que él está usando un estilo de pensamiento un poco algebraico pero basado en las propiedades geométricas de una figura. Tengo este otro individuo, Roger, él hace sistemas dinámicos y él visualiza inmediatamente cuál es la trayectoria del gato cuando la escalera empieza a descender y bueno, su respuesta es un poco más elaborada, él menciona aquí que es una circunferencia y una elipse, sin embargo, no se ve todo el proceso de solución que él realiza porque ya sabe cuál es el lugar geométrico que sigue el gato. Y este otro individuo, Evan, él también hace sistemas dinámicos, él no logra visualizar cuál es la trayectoria del gato y bueno, se enreda trayendo a la luz un montón de conocimientos que son correctos pero no logra visualizar la trayectoria del animal. Entonces aquí, bueno, podemos ver también que aunque diferentes estilos de pensamiento se ponen en juego y que involucran diferentes conocimientos, muchas veces esos conocimientos no les son del todo útiles a los individuos para poder resolver este tipo de problemas que son bastante sencillos, al menos para es decir, que los resolvedores conocen toda la herramienta matemática que necesitarían para dar respuesta a este problema pero no logran ponerla toda como en una caja para poder dar respuesta al problema. por otro lado también ha sido observado en la literatura que las figuras suelen ser engañosas y que puede ser desarrollada toda una demostración basada en una figura que es errónea como en un ejemplo que voy a mostrar aquí Giardino ella cita un trabajo de Klein me parece en donde bueno el problema es el que se muestra ahí dice considera un triángulo arbitrario ABC dice que se dibuje una línea bisectriz en el lado A también dice que en el punto medio del segmento BC se dibuje una perpendicular y entonces se dice que si estas dos líneas son paralelas la bisectriz también será la altura del triángulo y entonces el triángulo será isósceles bueno en el paper de esta de esta chica se sugieren dos opciones una que el punto O esté en el centro del triángulo como se muestra en la figura izquierda y otra que el punto de intersección esté fuera del triángulo entonces vamos a ver como siguiendo estas figuras que a simple vista pareciera ser que se pueden construir se puede llegar a una demostración errónea y el truco está en lo siguiente en lo que voy a mostrar ahora tengo el triángulo esa es la bisectriz que proponen el punto D que es punto medio del segmento BC entonces si esas dos líneas que aparecen allí coinciden el triángulo va a ser un triángulo isósceles el detalle es ver donde coinciden las figuras que nos presentan al inicio pareciera ser que dan dos opciones una o que el punto de intersección está en el triángulo otra que el punto de intersección está fuera del triángulo entonces que nos dice GeoGebra ese es el punto de intersección y allí claramente se ve que está que está fuera aunque el triángulo no es isósceles pero que pasa si el triángulo fuera isósceles si el triángulo fuera isósceles quedaría más o menos así y donde queda la intersección queda fuera luego otra otra cuestión que nos que nos dice que nos muestra la figura nos dice que también sugiere que que se tracen F y E perpendiculares a los lados A, B y A, C respectivamente pero que me dice GeoGebra pero que me dice GeoGebra si intento trazar esas rectas perpendiculares a los lados B, A y A, C me dice que la primera quedaría así y la segunda quedaría así en el caso de que las dos líneas se intersecten y si yo muevo el triángulo veo que no hay manera de que el punto de intersección quede dentro del triángulo no hay manera haga lo que haga pero que sucede que es posible realizar todo un procedimiento de demostración llegando a la conclusión de que todos los triángulos son triángulos isósceles basados en una figura que puede ser errónea bueno otro aspecto importante que se considera en la resolución de problemas tiene que ver con tiene que ver con los ambientes tecnológicos bueno aquí yo he estado haciendo un poco la comparación entre lo que significa hacer construcciones con regla y compás y lo que significa hacer esas mismas construcciones usando GeoGebra un caso muy sencillo es la construcción de una de una mediatriz usando regla y compás en donde por ejemplo si trazo la mediatriz usando regla y compás el proceso de construcción es completamente distinto a que si trato de hacer la misma construcción usando GeoGebra ¿qué sucede también? sucede también que GeoGebra tiene la la opción de darnos construcción de mediatriz de tal manera que dados dos puntos puedo construir una mediatriz pero sucede que todo el conocimiento que está detrás del uso de ese ícono no es mostrado para el estudiante es decir el estudiante puede llegar a la construcción de una mediatriz sin ver o sin hacer uso de todos los conocimientos que están detrás otro ejemplo con GeoGebra es el de la construcción de la parábola GeoGebra también tiene la opción de construir una parábola dado un punto y dada la directriz y puedo construir la parábola ¿y qué pasa aquí con la definición de parábola? ¿qué ve el estudiante de la definición de parábola en esa construcción? otro caso también asociado con la parábola es que puedo introducir una función de tal manera que el software me regresa a la parábola e igual hay muchos conocimientos que quedan detrás y que son ocultos para el estudiante y un último ejemplo relacionado con los ambientes tecnológicos pues es el uso coordinado de diferentes herramientas aquí en una investigación en donde les pedíamos a los estudiantes que determinaran el comportamiento de una población una población descrita por esta ecuación diferencial lo que ellos hicieron estas personas eran bastante hábiles en el uso de herramientas digitales lo que ellos hicieron fue graficar el lado derecho de la ecuación diferencial dada por lo cual les da una parábola y de ahí lo que ellos querían hacer es como bueno interpretar que sucede y ojo que en este caso no están trabajando con la ecuación diferencial están únicamente interpretando entonces si grafico esta parte de aquí tengo una parábola en donde A, C y H pueden ser movibles por medio de estos revisadores por ejemplo aquí la función es positiva entonces eso interpretado en el contexto de crecimiento de poblaciones pues me daría una ecuación diferencial positiva lo cual significa que es una población que está creciendo y entonces eso como puede ser asociado visualmente con el campo de direcciones asociado a toda la ecuación diferencial pues con el crecimiento positivo lo mismo sucede con las partes negativas de la función en esta parte esto es negativo entonces significa que la ecuación diferencial es negativa entonces significa que la población que está descrita por esta ecuación diferencial va a decrecer y que sucede aquí bueno también otro punto importante que es posible usar de manera coordinada diferentes herramientas que en el primer caso es una parábola pero reinterpretada en el contexto de las ecuaciones diferenciales y bueno para obtener información sobre el crecimiento de poblaciones entonces bueno de aquí vemos que al trabajar en un ambiente dinámico la posibilidad de expresar nuestras representaciones mentales se magnifica pero aún queda en el aire la interrogante sobre cómo identificar la información relevante qué me conviene mirar como estudiante o como resolvedor de problemas responder a preguntas como qué conocimiento está disponible qué conozco del problema qué construcciones auxiliares puedo introducir puede ayudar a establecer conexiones para establecer conexiones o ganar insight en este tipo de resolución de problemas bueno estos conocimientos también ayudan a construir el puente que da forma y enlaza nuestras imágenes mentales para así integrar de una forma robusta el desarrollo del pensamiento matemático y la actividad matemática de tal manera que como consecuencia en el uso de los ambientes tecnológicos pues los estudiantes desarrollan formas particulares de interacción con los objetos matemáticos también se presenta el desarrollo se presenta que el desarrollo de los significados asociados perdón de los significados relacionados con los objetos matemáticos en muchos casos se ve bueno está relacionado también con el contexto semiótico del artefacto en el caso de resolver problemas con un sistema con un sistema de geometría dinámica bueno también está el proceso de resolución es mediado por los recursos que son utilizados el entorno dinámico ayuda a los estudiantes a pasar de a pasar de estrategias o cambiar de estrategias que en algunos casos pueden ser formales y en otros casos no tan formales y bueno finalmente la tecnología puede llegar a ser una caja negra en donde hay muchos conocimientos que están que están ocultos y que en nuestro caso como docentes es necesario o es conveniente hacerlos visibles para los estudiantes por otro lado también se ha identificado en la literatura que existe una tensión entre el uso de la teoría y la práctica en la geometría por ejemplo algunas propiedades teóricas de los objetos geométricos no son utilizadas al resolver problemas geométricos y bueno algunas propiedades gráficas favorecen la actividad perceptual de los estudiantes sin embargo estos dos aspectos como que están un poco en tensión porque el estudiante suele centrarse más en las propiedades visuales que en las propiedades teóricas que están involucradas en las construcciones bueno y este aspecto con el uso de la tecnología se ve magnificado ya que el uso de la tecnología como que suele llamar más la atención sobre el movimiento sobre la visualización de ciertas construcciones provocando que los estudiantes se olviden de los aspectos teóricos sobre los cuales están basadas sus construcciones y un caso que muestra la board es el de por ejemplo cuando se les pide construir una recta tangente a una circunferencia si trabajamos en lápiz y papel el estudiante puede trazar la circunferencia y a ojo trazar la recta sin embargo cuando trabajamos en software como que es muy fácil trazar una recta también a ojo la pueden mover y todo sin embargo olvidando la teoría necesaria para construir una recta tangente a una circunferencia entonces bueno en este sentido es conveniente incentivar a los estudiantes a probar las conjeturas que emergen de sus construcciones y bueno a establecer una estructura mental entre el uso del software y los conocimientos que están involucrados en sus construcciones y bueno como algunas como algunas reflexiones finales que pueden emerger de esta de esta discusión bueno es que resolver tareas de geometría requiere identificar y movilizar un conocimiento matemático asociado a las configuraciones geométricas este conocimiento junto a la intuición y percepción visual y el dominio de las herramientas digitales permite al individuo ir más allá de una respuesta al problema y bueno aquí nosotros llamamos la atención sobre la intuición porque bueno la intuición es definida por Yardino como la capacidad de perpetuar de perpetuar la función de visual la función de visión por otros medios más que los ojos es decir lo que está lo que lo que nosotros creemos es que al momento de poder observar cierta información relevante los estudiantes están están como viendo están como viendo o identificando información antes de antes de demostrar que esta información que ellos creen que es relevante está presente bueno aquí es súper importante la habilidad la habilidad para ver cuando los objetos geométricos están relacionados también la habilidad para identificar configuraciones relevantes depende del conocimiento matemático del individuo y su experiencia con esto bueno queremos llamar la atención sobre la realización de actividades en donde los estudiantes tengan que ver tengan que probar si se trata de determinar el lugar geométrico de ciertas intersecciones probar qué sucede si qué sucede si si me fijo en este punto de intersección qué sucede si miro este otro punto de intersección si logro localizar un lugar geométrico ahora la tarea es demostrar que efectivamente ese lugar geométrico que yo creo que estoy viendo teóricamente corresponde al lugar geométrico que había conjeturado previamente y bueno para esto es súper súper importante que los estudiantes y que los profesores mantengan una postura exploratoria para bueno para probar diferentes modos de construir para explorar qué sucede cuando realizo ciertos movimientos para para probar qué pasa si decido realizar una construcción en diferentes direcciones qué pasa si en lugar de poner una recta pongo si en lugar de poner un punto pongo una recta primero o luego decido situar un punto en una recta ese tipo de cuestiones bueno por otro lado también es importante llamar la atención sobre que las tareas que son consideradas por el profesor como demandantes del uso de teoremas o reglas no necesariamente son vistas así por los estudiantes es decir cuando nosotros ponemos una tarea a los estudiantes en donde queremos que emerjan algunas algunas axiomas algunos teoremas ellos no necesariamente lo están viendo así ellos lo están lo ven como un reto de construcción más que como más que como sacar a la luz todos estos conocimientos teóricos que están involucrados y bueno los problemas propuestos en un sistema de geometría dinámica pueden no evocar la solución mediante el uso de herramientas de geometría y teoría asociadas a ellos es decir que muchas veces los estudiantes podrían determinar o tratar de determinar una solución que no es consciente para ellos y es solamente ha sido determinada solamente por exploración y creo que he terminado antes y eso muchas gracias gracias tenemos entonces un espacio para hacer preguntas comentarios y las reflexiones al respecto de la charla yo llegué un poco tarde pero no entiendo si está en pro del uso de la geometría dinámica o no el uso de la geometría dinámica o muchísimo más cuidado cuando vamos a lograr la geometría claro yo lo que estoy tratando de explorar un poco por un lado son las habilidades que son necesarias por otro lado los conocimientos por otro lado este asunto del ver donde es importante bueno no donde es importante ver sino identificar como aspectos relevantes en la construcción y poner todo esto a disposición de los estudiantes pero claro para no sé para desarrollar algunas actividades de enseñanza para incluso para hacer investigación como que es necesario desde mi punto de vista poner en contraste qué pasa con la solución en lápiz y papel y cómo cambia esa solución cuando tratamos de resolver el mismo problema con geometría cómo los conocimientos se movilizan de manera distinta de manera complementaria sí bueno yo en la conferencia digamos percibo como una invitación a tener cierto cuidado con el uso de la tecnología a usarla de unas ciertas maneras a que los estudiantes deben aprender a ver de una manera específica pero a mí me gustaría un poco como algún comentario sobre una experiencia personal sobre y cómo se logra todo eso algún ejemplo alguna experiencia donde haya como aciertos y desaciertos al respecto porque uno podría estar digamos de acuerdo con los planteamientos el problema es cuando uno dice bueno yo voy a hacer todo eso y ahora cómo hago yo creo que aquí de alguna manera como que ha salido en la presentación eso tiene que ver con la experiencia que el individuo va ganando al resolver problemas uno de mis colegas es una persona ya muy mayor y entonces hacíamos la reflexión desde el punto de vista de cómo ves tú qué cosas te han ayudado a ti a resolver un problema y él él menciona a partir de a partir de su experiencia que se ponen en juego dos aspectos importantes uno que tiene que ver con la intuición y el otro que tiene que ver con la visualización pero igual claro a lo largo de casi 30 años que él tiene resolviendo problemas esto es como el ir ganando experiencia el ir es ahí donde aprendes a qué ver yo creo que yo me apoyo fuertemente en que son actividades que se tienen que desarrollar longitudinalmente pero pero tú lo has hecho tú has hecho el experimento de hacer una experiencia en secundaria en secundaria a qué nivel y cómo sí hemos hecho algo en México hace hace cuatro cinco años más o menos con estudiantes de bachillerato el problema que nosotros encontramos después es que más allá de un semestre los perdemos porque es como difícil continuar un curso pero si si se puede hacer yo creo que se puede lograr yo creo que eso es una postura que puede tomar el investigador si vas de la teoría de la práctica o de la práctica a la teoría sin embargo yo creo que desde mi punto de vista o sea si vas de la teoría a la práctica muchas veces es como 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 decir no sé como representar visualmente lo que te dice un teorema por ejemplo pero si vas de la práctica a la teoría o si incluso haces que dentro de la resolución de problemas emerge la teoría es como distinto porque adquiere otro significado para los resolvedores como que es más tangible para ellos pero claro depende de la postura yo creo que que adopte quien desarrolle este tipo de actividades una transparencia usted fue la conjecturas algo sobre conjecturas sí en ese aspecto en su pesquisa como usted trabaja acabaleando con los estudiantes la verificación de estas conjecturas claro cuando ellos proponen como decimos como tiran sugieren alguna conjetura sobre que cierta curva pudiera ser asociada a una elipse o a una a una hipérbola aquí la idea es que ellos lo hagan no es como decir como que uno le diga hace esto sino es que ellos lo hagan por ejemplo en estos casos una idea que y lo hacen los estudiantes es llevar este tipo de problemas al sistema de coordenadas y posicionarlos en los no sé por ejemplo en el centro en el origen y de ahí empezar a usar de ahí empezar a tratar de demostrar conjecturas otro aspecto importante que nosotros verificar la conjectura pero no demostrar la conjectura no verificarla sí verificarla sí verificarla sí a la demostración realmente no solemos llegar mucho a veces al tiempo no nos da no nos da pero sí a tratar de verificar las conjecturas en algunos casos sencillos cuando ellos ya han visto en México ellos alcanzan a ver solamente parábola y elipse de hipérbola se ve muy poco entonces hasta esos casos quizás a veces sí pueden llegar a demostrar algo que ahí también va a envolver la visualización y la teoría las propiedades sí claro cómo va a probar claro sí 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 en algunos casos se puede no siempre no siempre alcanzamos a llegar hay una línea ahora que se puede demostrar con GeoGebra pero un sentido de demostrar un poco diferente claro y hay estudos de Tomás Recio en España por ejemplo ya está haciendo trabajo de pesquisas que se demuestra con GeoGebra claro yo quería saber cómo usted trabaja las conjecturas dentro de esta propuesta que visualizamos las propiedades claro sí en muchos casos sí solemos quedar en la prueba solamente y no en la demostración sí ¿alguna otra intervención? entonces le damos las gracias a la profesora gracias gracias